Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Muy buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un jueves más aquí en The Brewer Factory. Como siempre a mi lado, el súper mejor del marketing. Alfred, ¿qué tal? Buenos días. El más mejor, ¿no? El más mejor, el súper mejor. Buenos días, ¿cómo estás, Manu? Pues con muchas ganas. La verdad es que lo hemos pasado muy bien viniendo el Barcelona Beer Festival y ahora hacer el podcast es mucho más bonito, ¿no? Es más bonito, sí, sí, sí. El programa de ayer de especial fue un éxito, la verdad que la gente lo gustó mucho, hubo muy buen feedback y bueno, incluso nos dieron algún consejo para el año que viene o eventos próximos, ¿no? Y la verdad es que de agradecer, dar las gracias aquí a todos los que enviasteis mails, bueno, dándonos las gracias por haber hecho el especial y los consejos que son de agradecer siempre. Sí. Y nada, con más ánimos, con más motivación para seguir haciendo el podcast, ¿no? Así es, Alfred. Suscribo tus palabras al 100% y me parece, bueno, muy bonito que la comunidad cervecera artesana esté creciendo, ¿no? Exacto. Y digo cervecera artesana por no decir cervecera porque el pecado original es agua, ¿no? Bueno, a lo mejor de continuar haciéndolas cosas bien e incluso mejorándolas, ¿no? En cuanto al sector craft beer y, bueno, todo lo que hagamos es bueno, ¿no? Yo ya veo, al final de todo, ya veo Mediona. Sí, ¿no? Ahí tendremos que hacer un especial chulo, ¿eh? A ver si podemos ir y hacer un buen especial allí, ¿eh? Bueno, chicos, dejémonos de eventos, dejémonos de hablar del pasado y centrémonos en por qué exportar. ¿Cuáles son los beneficios de la exportación? Tal vez suena un poco más a podcast relacionado con cerveceros y no tanto a consumidores, pero también es algo que podéis aplicar en vuestro producto o en vuestro sector distinto a la cerveza artesana simplemente cambiándole lo de la cerveza artesana por cualquier otro producto que sea el que vendáis. Y voy a decir, hay cerveceras artesanas que están exportando, ¿eh? Por eso, por eso te digo que es un podcast 100% para cerveceros, incluso para homebrewers, que ahora lo vemos súper distante, ¿no? Pero es que, oye, en Estados Unidos hasta los brewpubs tienen botellas, latas, barriles, o sea, tienen de todo. Exacto, y la verdad es que, bueno, el ir a un bar y probar la cerveza que está justo detrás tuyo, eso es impresionante, ¿no? Y poder exportar aquel producto que es riquísimo, pues también es bueno, ¿no? Entonces, ¿por qué exportar y cuáles son los beneficios de la exportación? A ver, motivos son muchos y variados y dependen del contexto económico en el que estemos, ¿no? De la situación en la que esté nuestra empresa, del producto que queramos vender, en este caso la cerveza artesana, de los recursos que disponga el exportador y de muchísimas otras cosas. Exacto. ¿Qué querías decir, Alfredo? Digo que estos programas que hemos hecho de importación y exportación a ese un poco para ver si podemos dar aquel empujón, ¿eh? Que a lo mejor estáis y si exportamos nuestro producto, yo qué sé, a otro país o a otra comunidad y tal, pues daros ese empujón a que lo hagáis y probéis, a ver si la verdad vuestro producto encaja en otro sitio, ¿no? Así es, 100%. Pensando un poco en los beneficios, Alfred, de qué nos puede aportar la internacionalización, te voy a dar unas pequeñas tips, como te decía antes, ¿eh? Me gustan, ¿eh? Me gustan estos tips, me gusta este consejito que nos das, el consejito del día, ¿eh? Sí, como aquel que decía, ¿no? El súper consejito del día. Vale, pues el primero sería renovarse o morir, ¿vale? Ante la caída de la demanda interna en época de crisis, es decir, aquí en España, en la época de crisis, poco podías vender. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que donde de verdad estaba el negocio era yéndote para afuera. Por ejemplo, esto lo hicieron los chicos de BrewDoc, ¿eh? En su tierra no vendían mucho producto, no iban cajando muy bien y tuvieron que exportar. Y mirad ahora cómo es el monstruo que es BrewDoc, que está en todos los países. Y fue en eso, pues en exportar sus productos fuera, ir probando, ir ganando terreno, ¿no? Y al ver que sus productos salían más que aquí, o sea, que en su propio país, ¿no? Los que estaban allí dijeron, oye, ¿y por qué sacan tanto, no? Es que será bueno, ¿no? Claro. Y claro, empezaron a probar y mira ahora BrewDoc cómo está, ¿no? Con hoteles y demás de cerveza, ¿eh? Sí, sí. También decirte que tener menor dependencia del mercado local aporta una mayor solidez y fortaleza, ¿sabes? A la empresa. Vale. Porque no te cierras solo a un público objetivo, sino que tienes la vida, o sea, donde quieras. Por poner un ejemplo, o sea, me gusta leer mucho acerca de economía y demás. Y el otro día leía un artículo en el que decía, oye, 635 millones de personas Bueno, ha pasado, ¿eh? Han dejado de ser pobres en China. ¿En China? Sí. Porque, bueno, pues ahora cobran mucho más dinero comparado con lo que cobraban antes, que aún así sigue siendo poco. Pero ya tienes un potencial público que antes no tenías, ¿sabes? Exacto. Y como eso quiero decirte que vender tu cerveza en Estados Unidos, la repercusión que puedes tener es... Mayor, porque claro. 20 veces la que tienes aquí. Piénsalo. O sea, si tu producto lo vendes en un país donde el sector cervecero es muy amplio, la gente prueba muchas cervezas y demás, pues encajará mejor, tendrás mucha más salida, ¿no? Entonces, bueno, es bueno ir probando en sitios donde hay un consumo más elevado, ¿no? Donde ya el paladar está bien entrenado y a lo mejor dicen, pues mira, este producto es muy bueno y nos lo dicen los chicos de Estados Unidos que tienen, bueno, yo qué sé, algún premio o una cosa así que la verdad es que ayudan, ¿no? Claro. Luego también te sirve, pues, oye, al final cuando vendes fuera hay diferencias horarias, diferencias de costumbres, idiomas distintos y entonces la experiencia tratando con proveedores y clientes extranjeros, pues te ayudará a la empresa a tener o a entender la multiculturalidad en los negocios, ¿no? Vale. Y eso hará que aporte una ventaja competitiva a tu empresa. Claro. La verdad es que sí, tienes toda razón. Economías de escala, o sea, esto ya es la bomba, o sea, no solo vendes fuera y ganas dinero con lo que vendes fuera, sino que al producir más para vender fuera, lo que vendes aquí lo vendes mejor de precio, porque al aprovechar tus recursos, los costes fijos siempre los mantienes, pero los variables hacen más pequeños. Oye, ¿te gusta esto de la economía, tío? Me gusta, me gusta. Igual que a mí me gusta el marketing, tú estás disfrutando con este programa de hoy, ¿no? Sí, no sé, o sea, últimamente también me ha dado por leer muchos artículos, interesarme por todo. Guay. Supongo que son etapas de la vida, ¿no? Etapas de la vida. Claro, claro. Como si tuvieras 90 años, ¿eh? Puedes hacer 26, ya te planteas ciertas cosas, ¿eh? Bueno, bueno. Empiezas a mirar más la cuenta corriente, ¿eh? Y oye, también, a ver, volvamos al tema de la cerveza artesana. Sí, sí, porque nos estamos desviando un poquito. Sí. El hecho de crecer da unos imágenes, o sea, da mucho más imagen de marca. Claro. Imagen de empresa que si no vendieras fuera, tal vez no tendrías. Claro, te da un poco más de nombre a la hora de, bueno, no es lo mismo decir, sí, vendo en mi tierra. Que está muy bien, o sea, que tienes que hacerlo y tienes que impulsar las ventas aquí. Pero quiero decir, que da mucho más caché decir, sí, sí, exporto a tres países que no decir, pues solo estoy aquí, ¿no? Esto en cuanto a nombre, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, es eso, o sea, y es decir, que cuando venga un extranjero a Barcelona... ¿Te quiere invertir o...? No, no, que ya sepa. Ah, mira, sí, por ejemplo, los chicos de la pirata, sí, sí, los conocí cuando hicieron la colaboración con BrewDoc y me gustó su birra. Vale. ¿Sabes? Sí, es cierto. Entonces, pues eso es un poco... Te abre más puertas, ¿no? ¿Quieres decir? Sí. ¿Queréis que os expliquemos la tramitación de la exportación? ¿Cómo empezar a exportar? Pues aunque no os guste, como no decís nada, estéis callados, os lo vamos a soltar. ¿Qué debe tener en cuenta una empresa antes de empezar a exportar? Pues primero de todo hay que pedir asesoramiento, ¿vale? Importante. Porque tú, como tal, no tienes ni pajolera idea, como yo tampoco tengo un pajolera idea de hacer ganchillo, porque como nunca lo hemos hecho, no sabes ni por dónde empezar, ni qué hacer, ni dónde recurrir, ¿no? Exacto, como dijimos en el programa de importación, es importante que vayamos asesorados de gente que ya ha exportado o incluso que tengan empresas que, bueno, que exportan e importan productos. Es, pues eso, importante que nos dejemos llevar por cómo lo hacen, porque hay mucho papeleo por detrás, hay muchas leyes, entonces hay que descubrirlas y con la práctica, porque al final ya nosotros cogeremos el ritmo, ¿no? Exacto. Entonces, voy a decirle a nuestros oyentes dos sitios donde pueden ir para asesorarse un poco, ¿no? Perfecto, me parece una gran idea para que la gente tenga ganas de exportar su producto. Claro, porque tú acabas de empezar y dices, vale, muy bien, Manu, me estás vendiendo la burra, perfecto, pero yo ahora, ¿qué hago? Pues puedes recurrir a dos entidades independientes que seguramente te van a ayudar y te van a, bueno, seguramente no, te van a ayudar en todos los procesos, ¿no? Uno es el ICEX y la otra es la Cámara de Comercio, que son un buen punto de partida, pues, para informarte y para empezar a coger el calaje este que tienes que tener para poder vender fuera. Perfecto, me parece una gran idea que hayas dado estos dos consejos, bueno, estos dos sitios donde poder informarse, ¿no? Encontrar toda esta información y, bueno, empezar a exportar si quieres más importar, ¿no? Correcto. Luego, entrando un poco en mi producto y el mercado, ¿vale? Tengo que hacerme varias preguntas antes de exportar, ¿vale? ¿Aporta valor añadido mi producto? Eso es importante. ¿Es mi producto exportable? Porque puede ser que digas, oye, es que yo vendo pan tumaca recién untado, ¿sabes? Pues seguramente si lo haces recién untado es que no puedes ni exportarlo ni venderlo aquí, porque a la mínima que lleve un cierto tiempo untado el pan con el tomate, se va a estropear. O sea, tienes que saber si se puede exportar o no. Exacto, es importante pues ver las temperaturas, si el producto tiene una larga vida de caducidad, ¿no? Estos pequeños puntos que, bueno, aquí como, claro, lo vendo aquí en los supermercados y entonces esto no llegas a pensarlo muy bien, ¿no? Y en cambio exportarlo pues son muchos días de viaje, más temperaturas, el clima en el otro país, ¿no? Entonces todos estos puntos influyen mucho y hay que ver si nuestro producto puede ser exportado, ¿no? Correcto. También hacerme o hacernos una pregunta básica, ¿no? Saber si hemos hecho estudios de mercado y de prospección. Importantísimo. Porque, o sea, hay gente que ahora escuchará este podcast y dirá, ¡hala, aparcado! He cogido un producto y lo voy a vender a China. Pues, a ver, alma de cántaro. No, primero hace un estudio de mercado. Mira si tu producto se puede vender bien en China porque a lo mejor hay un arancel brutal y te van a hacer soplar unos impuestos espectaculares. Y no solo eso, que a lo mejor, imagínate, en China solo beben sopa y tú vas a vender galletas. Pues, oye, háztelo mirar, ¿no? Estudia un poco el mercado. Mira si en aquel país o en aquel sitio donde quieres exportar se consume tu producto, si es viable, ¿no? Viabilidad, sí. Claro, exacto. Hay que, bueno, un poco estudiarlo todo para que luego cuando nosotros exportemos el producto no sea nada nuevo, ¿sabes? Y una buena manera de recurrir a estos términos y de poder entrar bien en el país es habiendo captado clientes. Exacto. ¿Y cómo captas clientes? Pues asistiendo a ferias internacionales, a misiones comerciales, a jornadas sectoriales, realizando acciones de marketing y de publicidad, ¿no? Esto es muy importante. Por ejemplo, el evento de Mediona, ¿no? Pues vas allí, hablas con la gente, algún distribuidor de allí y entonces entablas una conversación, una amistad, entre comillas, amistad comercial y entonces pues ya luego es mucho más fácil venderle el producto, ¿no? Correcto. Y hay que aprovechar los eventos mucho para hacer contactos, ¿no? Me gustaría, Alfred, decir una cosa. A ver. ¿Vale? Por favor, no, o sea, es que hay gente que me dice, no, es que yo tengo una fábrica de cerveza súper pequeña y no voy a poder exportar. Pues claro que puede, o sea, puede todo el mundo. Si es que no es cuestión de tamaño de empresa, es cuestión de hacer bien las cosas. Y si haces bien las cosas, incluso con el crecimiento de la exportación, crecerá tu empresa aquí. Entonces, esto es un dato a tener en cuenta, ¿no? El otro es la financiación, ¿no? Además, pues de intentar negociar con tu entidad bancaria, pues unos acuerdos más favorables para poder vender fuera. ¿Vale? Que quizás no te resultan nada fáciles. Existen otras opciones de financiación, ¿no? Como son las líneas ICO y ICEX. Vale. Y los productos financieros de Cofides y hasta el crowdfunding. Claro, el crowdfunding. Esto está poniendo muy de moda y la verdad es que funciona muy bien, ¿eh? Bueno, estas acciones que la verdad son muy chulas, muy creativas. Y te hacen formar parte, o sea, hacen formar parte del proyecto a los consumidores, ¿no? Exacto. Podemos ver, por ejemplo, la de Monsein, ¿no? La que hicieron hace relativamente poco. Y si no recuerdo mal, Garage también hizo un crowdfunding. Sí, son estas acciones que, bueno, hacen más piña, hacen más mancha de marca, por decirlo así, porque la verdad al final estás vendiendo tu producto también, ¿no? Y entonces, bueno, estas acciones molan. La verdad, a mí me gustan mucho, ¿eh? Son muy creativas, son muy marketinianas y la verdad es que molan. Hombre, pues totalmente. La verdad es que el marketing a día de hoy es el pilar básico para las ventas y la publicidad lo ayuda, pero sí, sí. También, Alfred, te tengo que decir que tienes que tener claro una serie de parámetros que se llaman claves del comercio exterior que no puedes olvidar. ¿Como por ejemplo? Uno de ellos serían los incoterms. El otro día hablábamos de ellos.